Y por favor, así es como arranca este primer tiempo. Bienvenidos a una nueva edición de Reacciones en esta ocasión de Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid. Y estamos ante lo que puede ser el partido más importante de todo el año en el fútbol mundial. Y es que aceptémoslo mediáticamente, ni siquiera la final contra el Inter que ya está clasificado tendrá la misma tensión que esta semifinal de regreso. Van dos cositas importantes. La primera es que de este lado, si la tienes, si de este lado no podemos poner la imagen en chiquito del partido porque la UEFA es súper mamona. Nos tumbarían el video rapidísimo. Pero eso no quiere decir que no vamos a reaccionar y compartirles este contenido de la Champions League. ¡Cuidado! Jirafa, pues cinco minutos y ya se acerca el Manchester City con peligrosidad. Les quiero contar que metí una apuesta para que ganara el Real Madrid. Paga bastante, bastante bien al Madrid, ¿eh? Me sorprendió el momio tan alto. Digo, entiendo que no llega como favorito, pero bro, es el máximo ganador del torneo. No entendería, digo, para nada es queja. Así que un motivo más para gritar como loco los goles del Madrid para ganarnos es a Feriesuki. ¡Cuidado! 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 Rodri casi la mete. Nos están apedreando el rancho en siete minutos. Al Madrid le está costando muchísimo la salida, ¿eh? Acaba de perder un balón Benzema. Se los juro, todo el partido se ha jugado en la cancha del Madrid. ¡Ay, no te lo puedo creer! Militao nos acaba de salvar en la línea. ¡Oh, bueno! Están metiendo un baile, ¿eh? No recuerdo cuándo fue la última vez que alguien le jugó así al Madrid. El dominio del City ha sido brutal en 13 minutos. ¡Cuidado! ¡No! ¡Uy! ¡La que le sacó Courtois a Haaland! ¡Qué grande, güey! No puedo creer el remate de Haaland y la tajada de Courtois. Se mamó. Se mamó durísimo. Bueno, al minuto 21... ¡Tipo Courtois! Ya es factor para que el Madrid no vaya abajo en el marcador. ¡No, no! ¡No lo hagas! ¡Qué golazo, güey! ¡Era obvio! ¡No, broderera, obvio! Nos estaban apedreando el rancho horrible. El dominio del City fue brutal todos estos 22 minutos y medio antes del gol. Bernardo Silva acaba de anotar el primer gol del partido. Justo después de que Courtois se mamara con esa tajada. Y claro, Vinicius le dice a Ancelotti. Pues, ¿qué hacemos, bro? ¿Qué hacemos si no podemos dar tres toques consecutivos? El pase de De Bruyne a Bernardo Silva y luego la definición fue extremadamente buena. Pero acaba de haber coherencia, ¿eh? No podía ser que el Madrid no había atravesado la mitad de cancha en los 23 minutos que pasaron. El gol del City es simplemente una consecuencia de ese dominio. ¡Oh! ¡Tiro de Haaland! Esto está cabrón, güey. ¿Sabes qué es lo peor? No te puede molestar algo que sabes que está siendo muy claro, ¿no? Y a lo que me refiero con esto es que hay tanta superioridad del City que ni siquiera nos podemos enojar, ni siquiera nos podemos... O sea, el Madrid no reacciona. Está en un trance de que no puede pasar ni el medio campo. Mira. Y le marcan mano a Vinicius. ¡Sí, Vinicius! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vine oficial! ¡Vete! No puedo creerlo de Walker. ¡No puedo creerlo de Walker! No puedo creer lo rápido que es Walker, güey. Ya va a pegar Kroos, ¿eh? ¡Oh! ¡Palo! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Palo de Toni Kroos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es por ahí! ¡Es por ahí! ¡Van por favor lo hermoso de ese tiro! ¡Ay! ¡Wey! ¿Cómo puede ser que no campaneó y se metió? ¡Qué bien le pegó Kroos, eh! ¡Qué hermoso le pegó al balón! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡No, por favor! ¡No te lo puedo creer! ¡Otra vez Bernardo Silva, güey! ¡No te lo puedo creer, güey! ¿Qué está pasando, güey? Madrid está irreconocible, pero... No sé si es más mérito del City que error del Madrid, ¿eh? No, no. Ancelotti no entiende qué está pasando. Así estamos todos, Carleto. No te preocupes. Jack Grealish se metió al área. Viene un disparo primero de Gundogan. Le queda solo y el remate le sale perfecto a Bernardo Silva. No lo puedo creer, bro. Me da miedo en lo que puede llegar a terminar este partido, ¿eh? Igual nunca nos des por muerto. Tranqui. 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 No es la primera vez que nos pasa esto. Tranqui. Y después del palo de Kroos, justamente. Siempre pasa eso en el fútbol. Del probable 1-1 al 2-0. ¿Saben qué es lo que me parece más increíble de todo? El City va ganando 2-0. Es minuto 42. Y se sigue jugando el partido en la cancha del Madrid. No puedo creer cómo se pierde el balón tan rápido. Mira, que termine el primer tiempo es lo mejor que le puede pasar al Madrid y a reacomodarnos. Y termina el primer tiempo. Gracias a Dios. Y papus, así es como arranca este segundo tiempo. ¿Qué espero? Nada. A pelear a las remontadas mágicas que ha hecho el Real Madrid en ese torneo. A que se cambie el sistema de juego. Porque si continúa igual, no va a cambiar nada. Si Ancelotti se da cuenta que tiene que arriesgar sí o sí. Lo que podría generar que esto termine en una goleada aún peor. O poder dar la vuelta a este marcador. ¡Ah! Bueno, al menos el Madrid pisó el área rival. Sé que no nos podemos conformar con eso, pero bueno. A ver, ¿para mí va a venir el centro? ¿A balón parado? ¿Le va a pegar a Lava directo? ¡Oh! ¡Muy bien, bro! Vamos, Vinny. Piénsala bien, bro. No se aceleren. No, güey. Todo le sale bien al City hoy. El Real Madrid despertó. Al menos tiene el ímpetu y las ganas de ir hacia el frente. Sin tanta idea. Específicamente los últimos dos toques. Pero bueno. Se agradece que al menos se cruce el medio campo. Arrancan los cambios ofensivos. Se va Toni Kroos. Y entra Marco Asensio. Se acabó, güey. ¡Oh! ¡Al palo! ¡Oh! 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 En el ataúd, güey. ¿Cómo les era posible? ¿Hasta en cinco minutos? ¿Tres? No, hermano. ¡Péguele a alguien! ¡No, Ederson, güey! Pues hasta aquí llega la historia del Real Madrid en esta edición de Champions League. Se estaba apostando absolutamente por todo. Obviamente se perdió la liga. En esta ocasión hubo cómo competirle al mejor equipo del mundo, ¿no? Cuando uno pensaría que el Paris Saint-Germain también estaba armado de forma similar. El City de Guardiola nos muestra cómo se debe jugar al fútbol. Habrá que replantear muchas cosas. Creo que se tiene que reforzar al equipo de cara a una nueva temporada de Champions. Porque nos demuestra esto que no hubo cómo competir. No es que ni siquiera la cagamos o fuimos superiores, pero no la metimos. No, güey. No hubo cómo competirle a este Manchester City, güey. ¡Ah, güey! Esto es una pendejada, güey. ¡No, güey! Julián Álvarez acaba de meter el cuarto. Así es imposible, bro. Así es imposible. Hay que reconocer las cosas como son. Repito, creo que lo dije las veces suficientes, pero por si no, no es necesario solamente ver el marcador. Cualquiera que vio el partido vio cómo el City fue amplio dominador del juego. Le pusieron un baile al Real Madrid, güey. No hubo cómo responder y parecía, güey, que estaba jugando un equipo cualquiera de la Premier, un equipo de segunda división, contra este City todopoderoso. Ojalá sean campeones porque lo merecen y juegan... No, es que ve el pase y ve la definición, güey. Ah, felicidades al City que fue infinitamente superior. Son un equipazo, güey. Si quieren más video reacciones del Real Madrid para la siguiente temporada de Champions o incluso los partidos importantes de la Liga, déjenmelo, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Saben que normalmente no reacciono al Madrid porque no puedo poner la imagen aquí ni en chiquito y eso regularmente es algo que me gusta hacer. Pero bueno, déjenmelo aquí abajo y con gusto lo analizamos.